Y esta va para todas las nenas sexys Y viene ese día Morenita dame tu cariño, lo que quiero contigo es bailar Porque usted tiene cintura bonita, tiene mucho gusto al caminar Porque usted tiene cintura bonita, tiene mucho gusto al caminar De tus labios quiero yo un besito y de tu cuerpo quiero tu calor De tus labios quiero yo un besito y de tu cuerpo quiero tu calor Esa morena que a mi me fascina, es muy sexy y tiene sabor Esa morena que a mi me fascina, es muy sexy y tiene sabor Mirla como mueve esa cinturita así, como se mueve yo Y esa no es tan y tan sexys Y viene ese día Y anoche, anoche soñé contigo, soñabas que me besabas, tu voz maravillosa Y anoche, anoche soñé contigo, soñabas que me besabas, tu voz maravillosa Mírala como baila esa morenita, ay con su cintura, ay como la mueve, ay que sabrosura tiene mamá Es que ella es tan linda, con esa cintura me va a matar Ven pa' acá morenita, agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Hasta mañana quiero bailar, agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Ay esa morena la voy a conquistar Agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Morenita ya te paga, agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó mi nena, llegó el bombón, muévete y bate, que bate es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Llegó la nena, llegó el bombón, de chocolate es su sabor Que llegó el bombón y está encendida con el grupo caos que estamos de rumbo Ella jugó con los dos sin motivos, sabiéndose de ella Pero no pudo alcanzar con su cuento, ni cielo ni estrellas Mejor seguimos los dos como amigos, no vale la pena El mundo entero está lleno, de hermosas mujeres, mejor que ella Brindando los enamorados, deseándoles un buen amor Y yo de frente a ti llorando, tú creerás que es de emoción Si lloro es por mi priori fracaso, quisiera estar en su lugar Pero yo soy ese invitado, el que jamás se ha de olvidar La cosa es que por ti, amiga descubrí, lo mejor que he vivido es ahora Poder amarte así, necesitarte así, es tan loco mi amor que lo soy Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Descendiente de tu mirada y tu voz en el contestador Desesperadamente enamorado, loco por tu amor Tómame en cuenta, más de la cuenta Voy decidido a robarte el corazón Tu corazón Ay cariño, loco por ti sentí ¡Y vienes, vienes, vienes! ¡Y vienes, 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 vienes! Te invitabas a superentender de tus palabras y soledad Decías que no eras nada sin mí Y quizás no me toque matar Y lugar del ánimo es que usted sin parar Y decirle que al irse se me para el mundo Te vas, te vas, que deja de vivir ¡Ce hará! ¡Ce hará! ¡Por aparte de vivir! Mejor así, decruirse ¡Ay, así, loco en san público nunca! Esta mujer me ha desgraciado mi vida Esta mujer me ha roto el corazón Esta mujer me ha desgraciado mi vida Esta mujer me ha roto el corazón Si tú la ves, dile que es su culpa Que mi vida no tiene ya razón Si tú la ves, dile que es su culpa Que mi vida no tiene ya razón Y me dijeron que la vieron con Luis en Miami Esa mujer, mujer ingrata Esa mujer, jugaste con mi amor Esa mujer, tuya, tuya es la culpa Esa mujer, es que no tienes corazón Esa mujer, me ha robado el corazón Esa mujer, y acabo con la ilusión Esa mujer, ella dijo que me amaba y le creí Esa mujer, no tiene corazón, no ¡Puerto Rico! ¡Viene que ahora se enciende la fiesta con un ca! Que mi Puerto Rico tiene sabor Que mi Puerto Rico tiene calor Es que está en la tierra más tropical Que el que viene aquí, que viene a gozar Qué mejor nombre no pudo haber para esta tierra tan especial Es que está en la tierra más tropical Que el que viene aquí, que viene a gozar La mujer es más linda, no puede ser Échate para acá, que tú vas a ver Es que está en la tierra más tropical Que el que viene aquí, que viene a gozar Que por la mañana me voy pa' Yunque Y por la noche a la capital Es que está en la tierra más tropical Que el que viene aquí, que viene a gozar Y aquí llegaron los más encendidos, el grupo K.A.O.S. Dime qué pasó que ya no es lo mismo, dime si perdiste todo el cariño Dime, dime por favor Dime cómo hacer para enamorarte Dime que me muero por escucharte, dime, dime por favor Dímelo Baby, ¿sabes quién llegó? Los K.A.O.S. Los K.A.O.S. Los K.A.O.S. Devuélveme la vida, ven sana mis heridas Devuélveme la vida, devuélveme un beso, las ganas de sentir Devuélveme la vida, invádeme los días Devuélveme todo, tú eres Llegó, me salí con los más encendidos Ahora que ya mi vida todo está normal Aquel amor Aquel amor que por poco me llegó a matar Ahora ya Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin Ahora al fin Se hace triste Se hace triste Me encontré una mujer C.A.O.S. 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 Cuando ella me besa, es lo que besito Me encontré una mujer Y es que baila tan bonito Como goza la morena que me tiene enamorado ¡Cintura, mami! ¡Cintura! ¡Y esa niña está! ¡Es fea! Vete, hoy te arranco de mi vida Vete, vete, vete ya Vete, hoy te arranco de mi vida Tú vas a perder y yo voy a cantar Vete, hoy te arranco de mi vida Todo el tiempo que perdí Vete, hoy te arranco de mi vida Todo el tiempo que perdí Vete, hoy te arranco de mi vida Vete, vete, vete ya Vete, hoy te arranco de mi vida Tu sabor de mi alma lo voy a arrancar Vete, hoy te arranco de mi vida Que ya no te quiero más Vete, hoy te arranco de mi vida Sigo mi camino Y te juro por esta Que tú vas a pagar ¡Vai, moreno! ¡Eso, querida! ¡Eso, querida!